Estás haciendo casting acá, lúcete, reggaetón, oye acá. ¡Respíjito, hermano! No, tú baja, tú baja, tú baja. ¡No, no! ¡Respíjita, ya! ¡Ah, no! ¡Sí, clase! ¡Respíjita, ya! ¡Respíjita, ya! ¡Respíjita, ya! ¡Déjala sola, déjala sola! ¡Porque ella es! ¡Mira, se la ayuda! ¡Con Tato 20! ¡El caballero manda en la salsa! Pero ¿qué le va a ayudar a Tato ahí más? ¡No, mire qué bien! ¡Muy bien! ¡Papá Armando! ¡Aquí es! ¡Oye, muy bien! ¡Así baila! ¡Ahora reggaetón! ¡Ahora reggaetón! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Reggaetón, reggaetón! ¡Oye, está pero bien! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh, baila! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Mira qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Podrían entrar como por la cabeza. ¡Están súper! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Oye, bien! ¡Papá Armando! ¡La loja, la loja! ¡La loja! ¡La loja, la loja! ¡Tengo lo de loja! ¡Tengo lo de loja! ¡Ahora!